De ahí, con una sonrisa, mira esos niños ya, con una sonrisa nosotros, más viene la gente, más viene, vamos acá que acá nos vienden mucho mejor, entonces, limpiando la mesa y teniendo en orden todo, la gente llega mucho más. Todo está mejor con una sonrisa, el mundo está mejor cuando el mundo llega a una sonrisa. Cuando uno sonríe, el mundo se alegra. La verdad.